Tirando entre las puertas de una iglesia yo encontré a un pobre vagabundo en el trance de morir al verlo en ese estado socorrerlo yo intenté pero fue una voz que me robó sus manos lentamente hacia mí se dirigió sintiéndome acercado a su lado sin temor entonces murmurando muy despacio y ya sin voz me hizo esta triste confesión en una iglesia una mujer yo conocí al vernos los quisimos después mi esposa fue felices esperábamos el hijo de los dos que alegraría nuestro humilde corazón pero Dios quiso que a su lado estuvieran ellos dos y en una noche gris me lo arrebató entonces ya cansado de vagar con mi dolor me alegro de morir pues voy con ellos dos déjeme tranquilo señor abogado no quiero ser defensa y prefiero morir yo la he matado porque se ha burlado de mi amor sincero delante de Dios era noche fría cuando en el trabajo cambiaron de horario tuve que volver entre muy despacio para despertarla con suaves caricias y besarte bien lo que vi esa noche no es para contarlo ella me engañaba con otro querer muy desesperado muy desesperado saqué del rompero mi arma de fuego y la acribillé ella era mi vida ella era mi todo y ahora que está muerta para que vivir por eso de nuevo señor abogado no quiero defensas prefiero morir ayer yo visité la cárcel de cincín y en una de sus celdas solitarias un hombre se encontraba arrodiciado al redentor piedad, piedad de mí, mi gran señor al verlo me acerqué y a mí se dirigió y con voz temblorosa entrecortada me dijo escucha hermano esta triste confesión aquí yo condenado a muerte estoy yo tuve que matar al ser que quise amar y aún estando muerta yo la quiero al verla con su amante a los dos yo los maté por culpa de esa infame moriré minutos más a más me quedan me quedan ya por respirar la silla lista está la cámara también y mi pobre viejecita que desesperada está y mi pobre viejecita que desesperada está Este recuerdo de mí Son las diez de la mañana Cruzó la puerta apurada del juzgado Veintitrés Siento un nudo en la garganta Y unas lágrimas de tantas ya correr Sobre mi piel Tengo miedo de encontrarla Siento ganas de abrazarlo Y preguntarle por qué Pero una voz que la llama Por su nombre y apellido Me enfrenta con mi mujer Ella me mira a los ojos Diciendo que al que el enojo Ya no existe entre los dos Pero el amor es más fuerte Y estamos frente a frente de un señor Llamado juez Que ignora lo que sentimos Porque un día decidimos pedir la separación Pero ese fue un mal momento Hundido los sentimientos Que casi mata los dos Como puede señor Usted que ha estudiado tanto No reconoce el llanto De dos que se quieren tanto Frente a Dios Y frente a usted Como puede señor Como puede señor Solamente en un segundo Cambiarle el amor al rumbo Y acabar con nuestro mundo Con su firma en un papel Él te seguirá Te seguirá Te seguirá mi amor Hasta la muerte Y no podrán Y no podrás Volarme de tu mente Porque al primer amor Nunca se olvida Porque al primer amor Se da la vida No podrás No podrás olvidarme Jamás Mía Aquí Aquí En este momento Te reto a que me olvides Yo sé que nunca Nunca Me podrás olvidar Porque estoy en tus horas No podrás Escaparme Y por donde tú vayas También estaré yo No No podrás olvidarme Aunque te vayas lejos No podrás olvidarme Te lo juro por Dios No No podrás olvidarme Aunque te vayas lejos No podrás olvidarme Te lo juro por Dios Adordido y abrumado Por la duda de los celos Se ve triste en la camina Un bohemio Ya sin fe Con los nervios destrozados Y llorando sin remedio Como un rojo Atormentado Por la ingrata Que se fue Se ve siempre acompañado Y al mejor de sus amigos Quien le acompaña Le dice Ya estás buena De licor Nada remedio Con llanto Nada remedio Con vino Al contrario La recuerda mucho más Su corazón Una noche sin sentido Compró la copa de vino Que era tan corta Un delfilo Que su boca destrozó Y la sangre que brotaba Confundirse con el vino Y en la cantina Este grito Que a todos Estremeció Mozo No se apure Compañero Si me destrozo La broca No se apure Si es que quiero Con el filo De esta copa Borrar La huella De un beso Traicionero Que me dio Mozo Sírveme Sírveme La copa rota Sírveme Que me destroza Esta fiebre De obcepción Mozo Sírveme La copa rota Quiero sangrar Gota a gota El veneno De su amor No me dejes Grande viejo Gracias Gracias Gracias